Recordamos, para que tú y yo me conozcamos y aprovechemos el tiempo en el cual estamos viviendo para decir, ayúdame a Cristo, hermano, para poder sentirte mejor, para ofrecerte mejor, para hacer todo lo que me venga a la mano para hacer, porque reconozco quien soy yo y quien eres tú, reconozco el sacrificio que tú hiciste, por eso es que Jesús nos amó tanto, nos amó tanto, que Él sabiendo por el camino por el cual acupa la marca, que Él iba que tener que beber, sabiéndolo todo, sabiéndolo que su cuerpo iba a ser torturado, sabiéndolo todo, sabiéndolo todo, lo aceptó y caminó, y caminó, y caminó esta vela, este camino cargando la cruz, y el gozado, mientras, mientras, mientras que Él caminaba hacia su destinación. Todos nosotros, exactamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos destinados, hermanos. Todos nosotros tenemos un destino, los que creemos en este sacrificio que fue hecho en la cruz del salvario, los que creemos que Jesús no está muerto, no se hizo solamente de polvo, sino que resucitó el tercer día, los que creemos nosotros, hermanos, tenemos un destino, un encuentro con Cristo Jesús, y por eso es que tenemos que valorizar día con día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, y de enteras a asesorar estas palabras, esta primera palabra que Jesús dijo en la cruz del salvario, Padre, perdóname, porque no sabes lo que haces. Sus ojos fueron cerrados, para no entender y comprender lo que hacía, Jesús dijo, perdóname, cuantas veces nosotros sí sabemos cuando estamos cometiendo pecados, cuantos de nosotros sí sabemos que estamos siendo desobedientes, cuantos de nosotros sí sabemos que estamos sorprendiendo a Dios, cuantos de nosotros sí sabemos que estamos lastimando al Espíritu Santo, y aun sin embargo, tenemos lastimando el final después del pecado, pero aquí en esa cruz, Cristo Jesús rogaba al Padre y decía, Padre, Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen, hermanos, en esta noche y siempre, hasta que Cristo venga, que Dios nos muere, que Dios nos muere, que Dios nos libre de cometer pecados, hermanos, que no nos vaya a dejar entrar a la gloria con Él, que podamos valorizar nuestro sacrificio, no solamente una vez en el año, sino que día tras día, en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, ya no es de tener una hora, ya no es de cuidar nuestras vidas, y un día a la vez, como dice el canto, está tan fuerte Satanás tratando de que la fe en el cristiano le caiga a la fe, que el cristiano ya no sienta esa pasión para servir a Dios, que el cristiano ya no sienta ese deseo para venir a la casa de Dios, hermanos, hermanos, estamos viendo que estamos en los últimos días, y ya no es vivir una vida a la vez, sino segundo tras segundo, segundo tras segundo tenemos que luchar a la salvación, por la cual tanto, tanto, nuestro Señor Jesucristo sufrió en esta cruz, esta salvación que fue pagada por un precio que tiene tanto valor, y que a veces nosotros lo despreciamos y no lo valorizamos, recordemos siempre estas palabras que se van a decir en esta noche, el resto de las palabras que se van a decir en nuestra mente, en nuestro corazón, y que las recordemos, hermanos, en vez de luchar y recordar la palabra de Dios, para hacerle fiel a nuestro Dios, y para no caer, y que un día podamos estar todos juntos ante la presencia de Dios, y vamos a ponerle decir todos, por la sangre del Cordero, es que yo estoy aquí, por la sangre dulce Cristo, es que tengo la oportunidad, porque tú me dijiste que me ibas a perdonar, que me ibas a lavar de todos los pecados, es que yo tengo la vida eterna, es que yo tengo la vida eterna, es que yo tengo el privilegio de ver el reino de los cielos, de poderme presentar delante de mi Dios, porque estoy lavado con la sangre del Espíritu. No nos olvidemos, que porque Cristo Jesús perdonó a sus enemigos, perdonó a los que nos atotaba, perdonó a todos aquellos que los juzgó y los puso en esta cruz, perdonó a toda la humanidad, a sus enemigos Él perdonó, y esta es la enseñanza que nos da otra vez esta primera palabra, que perdonemos a nuestros enemigos, no guardemos recorrer nuestros corazones, no guardemos dolor, no guardemos cicatriz, tenemos que perdonar, tenemos que amar, porque Cristo Jesús, siendo muerto en esta cruz, nos ha enseñado y nos ha demostrado que debemos de amar a nuestros hijos en esta cruz, hermanos, con ustedes, perdonamos con la segunda palabra.